Hola, buenos días. Vamos a comenzar el tercero y último de los talleres con las herramientas de paralización y de computación de alto rendimiento de Intel. En primer lugar, quiero agradeceros vuestra asistencia a este webinar, de la serie de webinar que estamos haciendo con estas herramientas. Bueno, yo soy José García, de los servicios profesionales de Danisoft, pero la persona que va a llevar el desarrollo del webinar es Carlos García, que es la persona que habitualmente está llevando adelante las actividades que hacemos con las herramientas de Intel. Él es profesor en la Complutense y experto en temas de computación de alto rendimiento. También vamos a ver una introducción a OneAPI, que es una de las propuestas que tiene Intel para dentro de poco tiempo. Es una mejora con respecto a las herramientas con las que hemos estado trabajando en Parallel Studio. Hoy en concreto vamos a ver OpenMP y Intel Uetune, que son herramientas que actualmente podemos encontrar en Parallel Studio, pero que más adelante encontraremos en OneAPI. Si, aparte del taller y habéis asistido a talleres anteriores de esta serie, tenéis consultas, etc., podéis hacerse sacarlos, pero si tenéis cualquier tipo de consulta sobre producto, presupuestos, versiones, tipo de ediciones, etc., por supuesto podéis poneros en contacto o bien con un comercial vuestro en OneSoft o bien con info arroba danisoft.com y estaremos encantados de ayudaros. Sin más, os voy a dejar con Carlos para que tengamos tiempo de hacer el taller completo. Muchas gracias. Hola, buenos días. ¿Se me oye perfectamente? Sí. Vale, José, pues nada, pues perfecto, pues adelante. Pues bueno, como comentaba José en la parte de la introducción, en este último día del taller, lo que vamos a trabajar fundamentalmente es estar relacionado con las herramientas de profiling del VTune y aspectos relacionados con la propia paralelización por medio de hilos de ejecución. Haciendo un poco de nexo con las sesiones anteriores del taller, tanto la sesión 2 como la primera sesión, la primera sesión presentamos un poco por encima que consistía en interparar el estudio con las tres ediciones que mencionaba anteriormente. En los días precedentes, una primera edición que era la Composer, que fundamentalmente incorporaba los compiladores de Intel, de C++, de Fortran y librerías optimizadas que trataban de explotar diferentes niveles de paralelismo, como eran paralelismo por medio de hilos y paralelismo de vectores. Luego pasábamos a una segunda edición que incorporaba herramientas de perfilado, que era la edición profesional, que incorporaba sobre todo herramientas de perfilado para modernizar el código, como eran el Intel Advisor, el Intel VTune, incluso el depurador. Y eso es en lo que nos vamos a centrar básicamente a lo largo del día de hoy. Bien, partiendo de ese primer día, acabamos la sesión con esta transparencia que os presento aquí, que de alguna manera lo que refleja es el proceso iterativo que podemos desarrollar para modernizar y optimizar el código. Es decir, que esto sería la versión completa que incorporaría incluso la versión de escalabilidad en Cluster. Si no tuviésemos acceso al Cluster, pues la parte de arriba la podríamos eliminar, pero sobre todo nos vamos a centrar en esta parte central, que consiste en optimización y explotación de paralelismo, tanto a nivel de hilos como a nivel de vectores. A nivel de vectores es lo que comentamos en la sesión anterior por medio del compilador y por medio de la herramienta del Intel Advisor. Y hoy nos vamos a centrar sobre todo en cómo poder desarrollar código eficiente para utilizar los múltiples cores que tenemos en un procesador de propósito general y también análisis relacionado con la explotación de la jerarquía de memoria. Esto unido con las herramientas de perfilado y de performance que estaban disponibles en el Intel Parallel Studio, pues para el caso de desarrollar una aplicación paralela multi-hilo, podríamos evaluarla por medio del Intel VTune, que es el objetivo fundamental de la presentación de hoy. Y para el caso del análisis del ancho de banda y el uso de la jerarquía de memoria, pues podríamos utilizar también el VTune con el análisis relacionado con aspectos de la memoria. Y simplemente por recordar, pues lo que vimos el último día era, mediante el Intel Advisor, cómo podríamos monitorizar lo bien o mal que se está ejecutando y estamos explotando el nivel de paralismo por medio de la vectorización que tenemos también disponibles en los procesadores actuales. Bueno, esto a modo de resumen. Hoy, en concreto, repito que nos vamos a centrar en el VTune. El VTune, que es una herramienta bastante potente y bastante completa que incorpora el Parallel Studio, la suite del Parallel Studio y en concreto está presente en la edición profesional y en la edición clúster. Y que nos permite mejorar el rendimiento de mi aplicación, sobre todo basándonos en un conjunto de análisis que son los que presento aquí. Vamos a trabajar con el análisis del Hotspots. El Hotspot tiene la particularidad que nos presenta la aplicación que nosotros tenemos, dónde se gasta la mayor parte del tiempo, en qué rutina se gasta la mayor parte del tiempo, cuál es la incidencia de esas rutinas. Sería como un profiler clásico. Pero no solamente se queda en eso, sino que nos da una idea más global de dónde pueden aparecer cuellos de botella. Cuellos de botella relacionados con que no se esté utilizando adecuadamente la vectorización. De hecho, os va a sacar un índice de vectorización. Pues va a sacar también un índice de eficiencia en el uso de los multicores o de los cores dentro de un multicore. Cuántos se están utilizando, cuántos hilos se están ejecutando, con qué eficiencia lo estamos alcanzando en esa paralelización. Y todo ello iría, sobre todo, motivado en el análisis Hotspot. Si queremos hacer un análisis un poquito más profundo relacionado con esos hilos que se están ejecutando en el multicore, si aparecen desbalanceos de carga o si aparecen overheads asociados a sincronizaciones o a cerrojos u otro tipo de mecanismos de sincronización, pues deberíamos realizar un análisis de la eficiencia de la versión multifarecida. Que eso ya lo veremos también a continuación. Además, tiene la ventaja del VTune de que nos da otros dos análisis más en profundidad. Uno que tiene que ver con el memory footprint, con cómo estamos utilizando la jerarquía memoria. Si se están produciendo muchos fallos de catch en algún nivel de la jerarquía memoria. Si tenemos una presión muy alta en el bus de acceso a memoria principal o en el caso de disponer de una arquitectura de tipo NUMA, pues cuántos accesos remotos estamos realizando. Incluso para la explotación del paralelismo a nivel de instrucción, pues este análisis de la microarquitectura nos puede dar una idea de si mi código es eficiente o no o si se presentan otro tipo de problemas asociados a que no somos capaces de explotar adecuadamente ese nivel de paralelismo a nivel de instrucciones. Sobre el cual, en principio, el programador no tiene mucho control, puesto que es el hardware el que es capaz de explotar. Pero bueno, nos puede dar una idea de cómo reformular el código para que se explote mejor ese otro nivel de paralelismo. Esto más o menos es lo que vamos a ver en esta primera sesión del taller de hoy, que tiene que ver con la parte final de las herramientas de Profiler que comenzamos el último día. El último día comenzamos con el Intel Advisor para evaluar mejoras de vectorización y hoy con el VTune vamos a centrarnos parte en mejoras asociadas al multi-hilo y también a explotación de paralelismo a nivel de instrucciones con el aspecto microarquitectónico y accesos a memoria. Eso va a ser en general lo que vamos a trabajar. Bueno, hay como dos formas de recolectar la información por medio del VTune. Una de ellas sería por medio de herramientas meramente software, en el cual el sistema operativo recolecta información asociada al perfilado de la aplicación por medio de interrupciones. A cierto tiempo se va interrumpiendo. Sería una aplicación que se ejecuta en segundo plano, por lo tanto tiene un overhead en el propio sistema. Tiene la característica de que solamente podemos procesar o solamente podemos evaluar la ejecución de un único proceso. La resolución aparece aquí, que sería el número de interrupciones que se produce cada cuánto tiempo, pues cada 10 milisegundos. Tiene la ventaja de que se pueden monitorizar tanto arquitecturas de Intel o arquitecturas compatibles. Y como comentaba, al ser un proceso que pasa en segundo plano, pues la fase de recolección tiene un sobrecóste. Y una de las ventajas que ofrece es que no necesitan drivers adicionales. Sin embargo, si queremos un análisis con mucha más profundidad, que además tenga una sobrecarga mucho menor, etc., nos tendríamos que ir a un análisis de recogida de información por medio de los contadores hardware. Esta alternativa nos va a dar un análisis de rendimiento muchísimo más completo. Tiene la particularidad de que no solamente se centra en evaluar el rendimiento de un proceso, sino que podríamos monitorizar el sistema al completo. Tiene una resolución mucho mejor. Ahí aparece hasta un milisegundo. Y como principales desventajas, que solo está presente en los procesadores de Intel, porque es donde está disponible esa amalgama de contadores hardware. Y que en algunos casos requiere de privilegios adicionales, como superusuario en el caso de Linux, para activar el acceso a esos contadores hardware. Fundamentalmente es un driver que accede a esos contadores hardware y necesita unos permisos adicionales. Entonces, bueno, son las dos principales cuestiones que tiene. Evidentemente, si queremos un análisis mucho más detallado, más profundidad, pues yo lógicamente me encantaría por el análisis hardware, porque además tiene un overhead mucho menor. Pero bueno, también dependerá si el acceso al sistema que tenemos podemos tener privilegios de superusuario o no, etc. Bueno, de esas dos formas de recolectar lo que sería el perfilado o el profile, ya lo he mencionado anteriormente, el análisis por medio de recogida software nos va a dar una idea más generalista, es decir, nos va a dar los puntos calientes, los hotspots más básicos. Sin embargo, con la recogida hardware tendríamos un análisis mucho más en profundidad, porque podemos acceder a un perfilado de la aplicación mucho más completo. Con el análisis software me podría centrar única y exclusivamente en el paralelismo, a nivel de paralelismo, cuántos hilos se están ejecutando y cuál sería la utilización de cada uno de los cores. Mientras que si voy a análisis hardware, pues no solamente me centro en el paralelismo, sino que puedo asociar a cada core cuántos fallos de caché producen, si se producen fallos de predicción a la hora de tomar los saltos u otro tipo de problemas asociados a la microarquitectura. En el análisis del paralelismo y problemas asociados al paralelismo, aquí me centraría sobre todo a nivel software de paradas y de cerrojos, mientras que ya os decía que con la recogida hardware podría tener un análisis muchísimo más completo de accesos a memoria, fallos de cache, caracterización de alto rendimiento, etc. Entre las ventajas que tiene la utilización del VTune es que no es necesario recompilar ningún código. Como hemos dicho, es una aplicación que funciona en segundo plano y es la encargada de recolectar toda esa información. Por lo tanto, no tenemos que recompilar ningún código. Están soportados todos los lenguajes de programación, C, C++, Fortran, Java, incluso aquella versión de Python que comentábamos en la primera sesión, puesto que lo que vamos a monitorizar es el sistema y entonces podremos monitorizar cualquier aplicación que estuviese ejecutándose en la máquina. Bueno, dentro de las herramientas del VTune, al igual que en las herramientas del Intel Advisor, existe como dos herramientas fundamentales. Una que sería la recolección de información que estaría en este comando. Antiguamente era este comando que aparece aquí, el AMP LXE Collect, pero ahora actualmente, bueno, pues desde las últimas versiones, aunque están presentes las dos, pues al menos, os lo he remarcado aquí en Errita, de manera más moderna lo que trata de promocionar ese vídeo. Con la opción menos collect y con esa opción menos collect, pues indicaríamos el tipo de análisis, si bien fuese un Trading Efficiency o el Hotspot o cualquier otro. Y luego para la visualización de esas trazas, pues lo podríamos realizar por medio del VTuneBuy. Serían las dos herramientas que incorporan el VTune. El flujo de trabajo sería más o menos el que aparece aquí. Podríamos tener una primera análisis más generalista por medio de esta aplicación que se denomina la APS o Application Performance Snapshot. Nos da como una imagen global del rendimiento de la aplicación. Nos va a decir, bueno, pues de manera global, si se está utilizando o no se está utilizando la vectorización, si se está utilizando o si no se está utilizando varios cores del procesador, si se está utilizando o no la GPU, incluso el sistema de entrada-salida. O sea, os da una idea más generalista. En función de esa idea más generalista y de ciertos warnings que os pueda aparecer en ese snapshot general, pues podríamos ir al grano mucho más fino, pues utilizando la aplicación del VTune para el caso de análisis multi-hilo o en el caso del advisor, por si queremos centrarnos sobre todo en aspectos relacionados con la vectorización. Pero esta primera idea general, este Application Performance Snapshot, os da una idea muy global de por dónde pueden ir los tiros de vuestra aplicación. Aquí es lo que os voy a comentar, ¿no? Ya os digo que es la manera más rápida para descubrir ineficiencias por medio del VTune, ¿vale? Esta Application Performance Snapshot. Os da, mediante una vista rápida, algunos aspectos muy importantes relacionados con las aplicaciones de cómputo intensivo, como puede ser el multi-hilo, bien utilizando paso de mensajes o bien utilizando PNP, es decir, la utilización que se está realizando de las CPUs a nivel de multi-hilo. También tendríamos información relacionada con el acceso a memoria, si el acceso a memoria es eficiente, cuál es la huella de memoria, si hay memory leaks y cuál es la cantidad de memoria demandada globalmente. Si se está utilizando o no la vectorización, incluso lo que os decía, operaciones de entrada-salud. Si tenemos una aplicación que es muy intensiva, en operaciones de entrada-salud. Bueno, de forma rápida, ya os he dicho que se nos permite descubrir las ineficiencias. Nos va a sacar un report de este tipo. Este report nos genera un fichero HTML. Luego, de una manera muy rápida y fácil, podemos analizar qué es lo que está ocurriendo. Y, como corre en paralelo a la aplicación, pues, bueno, lo que tarda en ejecutarse la aplicación es lo que vamos a dar en hacernos una idea. Es decir, lo que tarda es en preparar aquí como un trabajo. Ya os digo que os da información en un vistazo global del multilado, quién se realice con MPI, OpenMP, temas relacionados con acceso a memoria, operaciones en puntos flotantes, si se está haciendo o no uso de la vectorización, etc. Respecto al MPI, pues, soporta todas las implementaciones de MPI más comunes, desde el MPI de Intel, el MPI, el OpenMPI, etc. Y, como principales novedades en la versión 2020, es que, además, nos hace un diagnóstico en las comunicaciones. Es decir, nos va a sacar también, no va a ser el caso de la demo que yo voy a proponer, pero, bueno, nos sacaría también cuál es el patrón de comunicaciones entre los rangos de las aplicaciones de MPI. Os da, pues, los tiempos para operaciones con alto ancho de banda. Incluso, pues, tiene soporte para más de 64.000 hilos de manera simultánea. Bueno, esto más o menos sería el flujo de ejecución para las arquitecturas de memoria compartida, que como vamos a trabajar con el laptop que yo tengo aquí delante, pues, va a ser con lo que vamos a realizar el profiling. Pues, ejecutaría la aplicación que quiero analizar. Se generaría el propio report, que repito, que es un fichero HTML. Y que este fichero HTML, bueno, pues, lo podría visualizar. Anunciaría las métricas. Y, en función de esas métricas, pues, podría determinar si me interesa un análisis más fino, pues, en multilado, o un análisis más fino porque hay problemas en la decorización, o porque hay problemas en accesos a la memoria y no se está utilizando la jerarquía de memoria adecuadamente, etc. Y, en función de eso, pues, ya determinaría cuál es la aplicación y herramienta que es la que tengo utilizado. Ese análisis es extendible para las aplicaciones MPI, bueno, con la diferencia de que también tenemos la parte relacional con aplicaciones de tipo MPI, pues, el Trice Analyzer o el Collector para una aplicación de tipo Plast. Y, bueno, ya mencionaba anteriormente, tiene la ventaja de que, mediante una imagen, os da los patrones de comunicación entre los diferentes procesos. ¿Cuáles son los más demandados? ¿Cuáles son menos? ¿O qué tipo de patrones de comunicación existen? Eso, bueno, pues, puede ser interesante a la hora de mapear el proceso MPI a un nodo específico o agrupar aquellas comunicaciones MPI que sean más demandantes a nodos más cercanos, incluso el mismo nodo, ¿no? Esa es principalmente la idea. Bueno, pues, vamos a utilizar como ejemplos de demo los ejemplos que vimos con anterioridad en las sesiones anteriores, sobre todo en la sesión 2, en la del uso del InterAdvisor, que estaban relacionados con aquella aplicación del cálculo del potencial eléctrico por medio de la ecuación de Coulomb. Bueno, la versión, podemos utilizar cualquiera de las versiones, pero, bueno, si queréis empezamos por la versión 1. Si recordáis, la versión 1 era una versión que estaba vectorizada para las extensiones multimedia de las AUD X2. Para compilar el código simplemente se hacía un make. Y, bueno, para monitorizar lo que sería la aplicación, pues, podríamos ejecutar make U21APS y por debajo se va a ejecutar la aplicación del APS. Simplemente por seguir de una manera sencilla que podéis utilizar estos códigos y reusarlos, pues, para replicar el trabajo que yo os muestro. Y, bueno, luego, por último, pues, ahora veremos que el resultado lo podemos visualizar por medio de un navegador porque es un fichero de HTML y luego cualquier navegador podría soportar. Bueno, pues, vamos a ello. Si no os importa, antes de nada, voy a cerrar aquí otras ventanas que tenía anteriores para que no me... Bueno, pues, vamos a la versión V1. Bueno, voy a hacer un clean de los resultados porque esto lo tenía de momentos anteriores. Bueno, voy a compilar. Bueno, compilo. Me generaría el ejecutable, que era este ejecutable de aquí. Y ahora, con el V21APS, pues, ejecutaría la propia aplicación. Bueno, ya no me acuerdo del rendimiento que ofrecía estas versiones porque esto era la semana pasada, pero, bueno, ahí aparece que son como en torno a los 15 gigaflops. Y, bueno, pues, si me voy al navegador de archivos, en este caso, a la versión 1, pues, podría visualizar el HTML y tendría una imagen, pues, parecida a esta. Bueno, ya os digo que os da una imagen muy generalista de qué es lo que está ocurriendo. Bueno, para empezar, aquí nos está diciendo que a nivel de core la utilización, bueno, no es muy alta. Me extraña que de un 55% porque la aplicación era multi-hilo. Pero, como tengo la máquina virtual ejecutándose en paralelo, pues, a lo mejor es lo que hace que esto esté tan sobrecargado. Porque, al principio, tengo hasta cuatro cores disponibles. Debería de salir no más de un 25%. Bueno, la máquina virtual 25% más otro 25% de la ejecución que estoy lanzando. Bueno, pues, vamos a suponer que llega al 50%. Bueno, pero la principal idea que quería remarcar aquí es que se está utilizando, que es lógico porque solo tenemos un único hilo, es un single thread, la aplicación que estoy ejecutando. Estoy utilizando pocos cores de los que yo tengo disponibles. La vectorización aparece que está bastante bien y es el código que, bueno, está vectorizado, aunque quizás no sea la mejor versión de todas. Bueno, y luego incluso os puede dar información relacionada con la GPU. Bueno, el uso de la GPU no tiene tampoco aquí mucho sentido porque no estoy descargando ningún tipo de código en la GPU. Pero, bueno, el 33% este, pues, debe corresponder a la visualización de la pantalla, puesto que no estoy realizando nada más. Entonces, bueno, también nos hace un análisis aquí de la memoria, pues, cuántos ciclos se realizan de parada, se realizan porque se producen fallos de cache o porque tenemos que acceder a la memoria principal, etc. Aspectos relacionados con la vectorización, como os mencionaba anteriormente. Y, bueno, aquí lo que sí que parece razonable es que, bueno, la utilización de la CPU, como era esperable, no es la más adecuada porque solo tenemos una aplicación mono hilo. Entonces, lo que habría que focalizarse es crear una aplicación paralela como OpenMP u otro tipo de paradigma de programación, pues, para utilizar la amplia mayoría de los cores. Entonces, eso es más o menos la idea. Bueno, pues, vayamos a la siguiente parte de las transparencias. Con esta idea, repito, con esta aplicación, APS, podemos utilizar, hacernos una idea global de dónde se está gastando el tiempo de mi aplicación y dónde podría empezar a realizar un análisis con un poquito más de profundidad. Bueno, esto es la imagen que salía anteriormente. Lo único que con la máquina descargada es la propia máquina virtual. Bueno, volviendo al flujo de ejecución anterior a la hora de realizar el perfilado, pues, ya hemos realizado esta primera parte. Ya hemos visto que el paralelismo a nivel de hilo no funciona muy bien. Pues, lo razonable es que tratásemos de enfocarnos aquí, en el VTune, en el análisis OpenMP. Tendría sentido si tuviésemos una aplicación OpenMP, pero, bueno, lo primero que habría que hacer sería crearnos una aplicación paralela. Eso es lo primero que habría que hacer. Pero, bueno, en cualquier caso, repito que eso ya lo haremos a continuación cuando lo atendamos. Una de las principales ventajas que tiene la utilización del VTune es que es una herramienta de perfilado que es muy fácil de utilizar. Es muy fácil de utilizar porque con un menú de bienvenida, que es un poco el que os presento aquí, os va dando información y os va guiando información de cuáles son los pasos que tienes que ir haciendo, dónde tienes que ir clicando para crearte un proyecto. Es decir, que aparte de que tiene una documentación muy extensa, la aplicación está lo suficientemente bien montada como para que sea fácil de seguirlo porque va muy, muy guiada. Tiene un interfaz de usuario que facilita muchísimo su uso. Aparte de poder utilizarla por línea de comandos, que es lo que voy a hacer yo aquí en la demo, pero os voy a hacer las dos alternativas para que lo veáis. Y bueno, ya hemos dicho que tiene en Linux un gran soporte porque es capaz de recoger muchísima información por medio de los contadores hardware a los cuales serían accesibles. Vale. El VTune además tiene la particularidad de que permite realizar un análisis en la máquina local en la que yo me encuentro, incluso en una máquina remota. Es decir, permite conectarse por SSH y, lógicamente, si tuviesen allí instalado el VTune, permite lanzar la recogida de información y visualizarla yo localmente. Vale. Es decir, que lanzaría lo que sería la recogida en remoto y luego en local visualizaría la traza que se ha recolectado en el sistema remoto. Y bueno, permite recoger las funcionalidades que más o menos he mencionado al principio de la presentación. ¿Cuáles son las funciones más costosas por medio del análisis hotspots? Vale. Permitiría saber también cuál es el uso de los cores en la versión multi-hilo. Si tenemos un código secuencial, pues, ¿dónde habría que atacar las funciones más costosas para realizar su función multi-threading? Si en la versión multi-threading hay problemas de sincronización o hay desbalanceos de carga. También nos permite conocer si la aplicación es muy demandante de operaciones de entrada-salida. Incluso la interacción con la GPU. Esto es bastante interesante, pues, a partir de esta versión del 2020 del Intel Advisor, porque ya está soportado el offloading en la GPU. Y entonces podríamos ver, pues, la eficacia del código que se descarga. Es decir, ese tipo de cosas yo creo que son bastante interesantes. Y luego, bueno, pues, un análisis mucho más en profundidad por medio de los contadores hardware y la microarquitectura, que nos va a dar aspectos relativos a fallos de catch, a si puede haber false sharing, si puede haber problemas como predicción incoherente de saltos, etc. Un análisis mucho más profundo, aunque ya lo veremos en las sucesivas transparencias y vemos que os tengo preparados. Bueno, aquí os dejo como un resumen fundamental de los análisis que están disponibles en el Btune. El hotspot, que recuerdo que lo que hacía era sacarnos un perfilado de la aplicación y la utilización de las CPUs por cada uno de los hilos. El memory consumption, que simplemente sería como los mallocs y free de cada una de las rutinas, que unido al memory access, que es el que me parece más interesante, nos identifica sobre todo cuellos de botella relacionados con accesos a la jerarquía memoria. Tanto al nivel de las catches como la memoria principal, o si tuviésemos un sistema de acceso Numa con acceso no uniforme a memorias remotas, también nos identificaría esos accesos y los tiempos de latencia que supone. Porque ya lo veremos aquí en el memory access, os da como un histograma de los tiempos de latencia de la aplicación. Y luego, el análisis que me parece que también es muy interesante, porque os da muchísimo detalle de la aplicación, sería el análisis de la microarquitectura, que os da información relacionada con cómo se están explotando de manera paralela las instrucciones, el nivel de paralismo a nivel de instrucción, y por medio de esos contadores hardware, pues fallos relativos a la jerarquía memoria, fallos relativos a predicciones incorrectas de salto, etcétera, etcétera. Bueno, lo veremos en más detalle a continuación. Vamos a empezar con el primero de los análisis, ¿vale? Con el análisis hot spots, que es el más generalista de todos, y ya os digo que os permite identificar aquellas funciones más costosas, la actividad de cada hilo, y si se pueden producir problemas asociados a desbalanceos de carga, bloqueos entre logs o entre procesos e hilos, etcétera. Y bueno, ya os he dicho que fundamentalmente lo que vamos a realizar con la demo, bueno, pues es analizar esas métricas de rendimiento donde se pueden estar produciendo los principales ineficiencias a nivel de rendimiento y, bueno, nos permite también asociar el código fuente a las funciones que más tiempo consume. Bueno, la versión 1, como es multi-hilo, pues os sacaría que solamente se utiliza un único core. Eso, en lugar de la versión 1 que tardaba más, si queréis nos vamos a la versión 3, que era la más eficiente de todas a nivel de versión multi-hilo. Ya lo vimos. Voy a borrar el ejecutable, voy a borrar las trazas anteriores. Bueno, las trazas anteriores no lo he comentado, pero con el clean results os borra las trazas. Vale, bueno, eso es como preparar los makefiles. Vale, el makefile lo compilaría y con el vtune hotspots me recogería información. Aquí aparece la primera línea. A ver si soy capaz de cogerla y remarcarla. La primera línea, no, no soy capaz. Bueno, soy capaz, pero ha pasado. Aquí. Nos recolectaría de información asociada a los hotspots y guardaría su traza aquí en este directorio, en el ADV versión 3. En lugar de poner esta línea tal cual, pues lo recolectaría. Y bueno, aquí os daría más o menos un report, pero bueno, podemos visualizarlo con la herramienta del vtune de manera visual. Ha recolectado la traza y ahora las voy a visualizar. Luego os voy a comentar cómo crear un proyecto directamente en el vtune para realizar este mismo análisis. O sea, esto para que lo veáis. Bueno, entonces, claro, la versión 3, como decíamos, era una versión mono hilo. Por eso aquí aparece que tenemos una utilización de un único core. Yo tengo cuatro cores aquí, pero como tiene el simultáneo en multithreading, pues tiene hasta cuatro, hasta ocho cores lógicos, aunque son cuatro físicos. Pero bueno, ya nos está diciendo que la mayor parte que se está utilizando es en uno. Está utilizando uno. De hecho, aquí os está indicando que el principal problema que presenta es que la utilización de paralismo a nivel de hilo, pues es muy baja. Es de un 12% aproximadamente. Es lógico, porque repito que la aplicación es secuencial pura, o sea, que no tiene nada más. Entonces, bueno, eso sería para analizar este aspecto. ¿Vale? Podríamos irnos en esta solapa y nos mostraría el conjunto de rutinas. Lo que pasa es que como este código está extremadamente sencillo, pues solo hay una rutina fundamental que es donde se gasta la mayor parte del tiempo, que es la del cálculo del potencial eléctrico, que sería esta rutina de aquí, que si pinchásemos, pues sería la rutina que es la que habíamos visto en el apartado de la vectorización con el Intel Advisor. Bueno, de hecho os dice ahí donde tarda la mayor parte de los tiempos, cada una de las líneas de código, etcétera, etcétera. Os da aquí cierta información. ¿Vale? Bueno, en cualquier caso, es lógico que nos dé problemas asociados a la paralización porque solo hay un hilo. ¿Vale? Bueno, pues volvamos a las transparencias y vayámonos a una versión multi-hilo. ¿Vale? Esto sería la, bueno, la versión 1, la versión 3 es idéntica, de lo que yo ejecuto la versión 3, pero bueno, tampoco tiene mucho misterio. Y vayámonos a una versión con paralización por medio de oponente. Os voy a comentar un poco por encima en el código fuente qué modificaciones he hecho y luego cómo poder recolectar esta información. En lugar de hacerlo por medio de comandos por consola, me voy a crear un proyecto para que lo veáis cómo se haría con la aplicación abierta. Pero podéis hacerlo de ambas maneras. Ambas maneras son perfectamente varias. Bueno, pues vámonos a la versión OpenMP que no sé si os han dejado el enlace para que podáis acceder a los códigos. Voy a borrar también los resultados que tenía de ejecuciones precedentes y antes de nada voy a tratar de visualizar el código fuente. Si me deja. Porque antes se tenía un poco de problemas. A ver si soy capaz de visualizarlo y os lo indico. No sé por qué razón en Windows no me permite es un problema. Bueno, pues lo voy a visualizar con el Bip porque además se ve con unos colores horrorosos. Lo tenéis disponible y si no el código de fuente está disponible o sea que yo espero que sea fácilmente seguido. Bueno, la función principal. El main si recordáis tenía dos parámetros de entrada el parámetro m y el parámetro n. El parámetro m correspondía al número de cargas y el parámetro n correspondía al número de puntos donde quería evaluar el potencial electro. El código tenía una primera fase de inicialización de variables que sería esta de aquí. Lo hago en paralelo pero no sería ni necesario puesto que no capturo los tiempos de ejecución. Bueno, y luego comenzaban este bucle los diferentes trials. Había como diez iteraciones pues para ejecutar el código diez veces y que viésemos la evolución que suponían los tiempos de ejecución. Bueno, si recordáis fundamentalmente había este bucle for que era para el cálculo de cada uno de los puntos se calculaba el potencial eléctrico. Se calculaba el potencial eléctrico invocando aquí a la función de calculate electric potential. Donde esta función bueno, pues nos devolvía aquí el potencial eléctrico. Nos devolvía el valor del potencial eléctrico que calculaba. Que internamente esta función era la que ya se vectorizaba y que ya estuvimos discutiendo en la sección anterior. El calculate electric potential invocaba aquí para todas las cargas bueno, pues este bucle es el que se vectorizaba. Pero repito que esto no es cuestión de este taller es de talleres anteriores y ya venía reflejado. Entonces, lo importante es que para todos los puntos donde yo quiero calcular el potencial eléctrico podría paralizarlo. Que de hecho aquí lo estoy paralizando. Lo estoy paralizando con esta plaga. Plasma OMP Parallelport. Bueno, aquí le pongo una planificación. De hecho, en el apartado del V-Tune del Threading Analysis o Efficiency vamos a ver cómo cambiaría cuando cambio la planificación del Runtime de OpenMP. Entonces, ese sería el código de Tata. Bueno, entonces, ya no me acuerdo si lo he compilado, no lo he compilado, voy a compilarlo. Lo he compilado con la opción de OpenMP para generarme el código paralelo. Y bueno, no me acuerdo cuánto era. Si queréis, vamos a la versión 3. Lo ejecuto. En la versión 3 rondaba en torno a los 30 y pico gigaflops. 35 de media. Pues si me voy a la versión OpenMP pues lógicamente irá más rápido porque estoy utilizando casi todos los cores, ¿no? Unos 116. No llega a un speedup ideal tener en cuenta que tengo la máquina virtual que se está ejecutando y que tiene un overhead importante, pero bueno, tengo 4 cores, pues 35 por 4 pues podríamos andar en torno a 130 gigaflops de máximo. Bueno, tenemos una eficiencia paralela que no está nada mal en algunos casos. Pero bueno, repito que en la demo que tenéis con las transparencias que os he dejado yo creo que alcanzábamos unos ratios mucho mejores, pero bueno, me da igual. A lo que iba, vamos a crearnos un proyecto para analizar los hotspots de esta versión. Bueno, entonces voy a cerrar este para que no haya confusiones. voy a abrir el Vtion para que lo veáis cómo se puede hacer de manera desde cero. Abriría el Vtion y ya os decía que os va a ir guiando bastante. Es una de las ventajas que tiene el propio Vtion. Bueno, entonces pues me crearía un proyecto, de hecho aquí os dice que qué análisis es el que quieres configurar, crear tu nuevo proyecto, o sea, bueno, yo creo que es bastante sencilla. Crear un nuevo proyecto que, bueno, yo qué sé. Le Vtion OpenMP. Me crearía el proyecto y a la hora de crearnos el proyecto aquí os decía se puede seleccionar o la versión local que ejecuto en el código y monitorizo en el mismo sitio o incluso versiones remotas. Bueno, en mi caso voy a hacerlo en la local. Aquí seleccionaría la aplicación, dice ahí Launch Application, pues seleccionaría la aplicación y bueno, ahora esto va a ver si me la selecciono adecuadamente porque mi selección no voy a saber cuáles. A ver, versión OpenMP parece que es esta y ese es el ejecutable. Bueno, aquí introduciré los parámetros, en este caso no habría parámetros. Bueno, y aquí podría incluso algunas opciones avanzadas por si no quiero empezar en el minuto cero a monitorizar, si no, bueno, pues eso ya como queramos. Y aquí el análisis que quiero seleccionar. ¿Vale? Mi caso es el hotspot, pero aquí están los otros análisis que mencioné anteriormente. La análisis de microarquitectura, la análisis de memoria, veis que sale ahí un pop-up con más o menos os indica qué tipo de análisis y os da alguna info. Yo creo que está bastante bien la aplicación y se sigue bastante bien. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí incluso os dice que si podéis hacerlo con los contadores hardware o no. Bueno, eso ya como queráis vosotros, el tipo de análisis. ¿Vale? Bueno, incluso el de threading, etcétera. me da igual. Yo aquí lo pulso y el play se me ha quedado aquí abajo. No sé si se visualiza. Bueno, pulsaría el play. Ya comenzaría a recolectar la información y una vez que recolecta la información me las visualizo. ¿Vale? Esa es la manera de crear un proyecto. Bueno, y aquí me daría un poco el profile en obtenido. ¿Vale? Aquí os da en la versión OpenMP pues tampoco es muy buena. De hecho, las transparencias en mi caso salía bastante mejor. Debe ser la influencia en la máquina virtual. Pero es que no podía realizar este taller sin hacerlo bajo Windows, una máquina virtual de Windows porque si no, no funcionaba el Teams que es el que realiza la emisión. ¿Vale? Entonces, bueno, es el overhead que tengo que pagar para hacer el propio taller. Pero bueno, se dejaron las transparencias y los rendimientos que se obtendrían sin el overhead de la máquina virtual. Bueno, en cualquier caso aquí os da un histograma de la utilización. Me parece que en las transparencias casi todo estaba en el 8. Estaba casi todo aquí en el 8. Pero bueno, yo digo que eso depende de las propias ejecuciones. Aquí está en el 6. De hecho, os dice que bueno, no tenemos una versión muy paralela. Ya os digo que eso tiene que ver sobre todo con la máquina virtual y el sobrecoste que hay que pagar. Pero bueno, lo importante es que os da una descripción del uso por hilos. Aquí en la solapa del botón de nuevo sacaría las rutinas y aquí esto es lo importante que sería en análisis que también podemos obtener con el threading efficiency os da un perfilado de la ejecución que tiene cada uno de los hilos de ejecución. Donde este sería entiendo que el thread maestro lógicamente que hace el spawn en OpenMP al resto de hilos y bueno, en marrón aparecería el tiempo de uso de la CPU de cada uno de los hilos. Ves que hay mucha parte de color verde porque hay mucho tiempo que el hilo está físicamente pero no está ejecutado, o sea, está en la CPU pero no está haciendo uso de la GPU, está en lo que se denomina una espera activa. Entonces, ese es el principal problema por el cual la distribución no era muy buena. Veíamos que bueno, pues eso, que el número de hilos que se estaban ejecutando pues no eran los más adecuados y de hecho que hay mucha parte que están ahí entre comillas idle o esperando. En rojo aparecen problemas asociados, ahí os lo aparece a spin overheads que normalmente tiene que ver con sincronizaciones, barreras, ¿vale? Barreras, incluso si pinchásemos ahí, bueno, pues nos mandaría al código donde se está produciendo cada uno de esas barreras y bueno, pues podremos monitorizar, como os digo, la eficiencia del código. Vale, en mi caso, antes, cuando no había máquina virtual pues veis que casi todo caía aquí en el 8, luego teníamos un rendimiento bastante bueno. Incluso veis aquí realizando este análisis de 3D Efficiency pues casi todo estaba en marrón y en algunos momentos puntuales y que aparecía algo en rojo, ¿no? Pero casi todo, repito, se encontraba que la distribución de carga era mucho más eficiente, ¿vale? Pero bueno, esto ya os digo que lo analizaríamos con más detalle en el apartado de 3D Efficiency para que lo veamos. Bueno, el 3D Efficiency, bueno, nos permite explorar esperas prolongadas en regiones de sincronización, los Spin y Overhead que ya os digo sobre coste asociados a las reacciones paralelas, incluso el tiempo de espera pues debido a esas suscripciones, espera de recursos compartidos, etcétera, ¿vale? En general podemos tener esquemas parecidos a estos. Aquí podemos tener un paralelismo de grano muy grueso que se ve limitado sobre todo porque los cerrojos se realizan en grano muy grueso. Este hilo de ejecución tiene que esperar hasta que libera este hilo de ejecución previo el cerrojo, este hilo también hasta que lo libera. Entonces, bueno, pues aquí claramente la mayor parte del tiempo está verde, está en espera activa a que el recurso esté disponible. Podemos aparecer problemas de desbalanceo de carga que lo veíamos también presentes en nuestro código. Bueno, pues sobre todo en este caso tenemos que este hilo y este hilo de aquí acaban muy pronto pero este hilo acaba muy tarde, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay claramente problemas de desbalanceo. Incluso podemos tener contenciones debidos a cerrojos, ¿no? Aquí lo veis con las flechas y los que están esperando un cerrojo y tenemos muchísimos cerrojos que se están intercambiando. Veis que la principal contención se debe fundamentalmente a las esperas debidos a los logs, ¿no? Pero bueno, ya os digo que serían problemas asociados a tener varios hilos, ¿no? Asociados a cerrojos o en nuestro caso asociados también a regiones de sincronización. Y bueno, pues lo que vamos a hacer en esta parte de evaluar la eficiencia por medio de hilos es cómo podemos ver cuál de los planificadores es el que ofrece mejor rendimiento. Y lo que voy a cambiar aquí en el Parallel Ford va a ser diferentes tipos de planificación. ¿Vale? Aquí os lo indico, podemos considerar tres tipos de planificación. Planificación estática, donde el conjunto de iteraciones en el bucle se distribuye de manera estática a todos los hilos, es decir, si tenemos en nuestro caso ocho hilos, pero en este caso habría cuatro, pues el mismo conjunto de iteraciones se le da para el hilo cero, para el hilo uno, para el dos, así sucesivamente, y se van repitiendo. ¿Vale? Al ser estático tiene la ventaja de que el obergez asociado a la planificación es muy bajo, pero tiene la principal desventaja en el que se producen o se pueden producir grandes desbalanceos de carga porque la distribución es estática. ¿El dinámico? Bueno, pues de manera dinámica se van distribuyendo esos lotes de iteraciones y por lo tanto si hay algún core como sería el caso que teníamos en la máquina virtual que hay un core que está utilizándose fundamentalmente por la máquina virtual pues en el aspecto dinámico como va distribuyendo esa carga de trabajo a medida que los cores van quedando libres quedaría mucho mejor y en el caso guiado tiene la particularidad de que hace esa distribución similar al dinámico pero a medida que va llegando al final los chunks de distribuciones de trabajo en lugar de ser del mismo tamaño los va reduciendo pues para tratar de equilibrar esa carga de trabajo. Entonces, bueno, pues aquí os pongo las diferencias entre uno y otro. Y, bueno, pues si queréis podemos hacer este análisis. He dejado el código preparado recordáis aquí antes en el código había como varias líneas que estaban comentadas y, bueno, pues las líneas que están comentadas corresponden a realizar un análisis estático un análisis dinámico bueno, eso si queréis os lo dejo también para vos. a ver si podéis comentar las líneas bueno, pues ahí lo dejo un estático vamos a compilarlo podemos ejecutar y podemos hacer el análisis me parece que lo he puesto aquí pues no pues bueno lo podríamos hacer con el hotspots de igual manera bueno, veis que de los 100 gigaflops que teníamos anteriormente se ha reducido parece ser que no es la planificación más adecuada tenemos unos 100 gigaflops cuando utilizamos el guillado bueno, luego por línea de comandos para que lo veáis también este debe ser el anterior y este que se abre es el actual bueno, veis que la distribución todavía es peor vale de hecho saca aquí que una eficiencia es del 46 no, el 35% frente frente a ver si vemos la anterior frente a la del 47 de antes no es que sea muy 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 estupenda en cualquiera de los casos pero bueno aquí podríamos seleccionar el trading efficiency como el análisis que os mencionaba os aparece aquí bueno, ya veis que uno de los principales problemas que se presentan es debido a barreras vale de hecho si nos fuésemos aquí por la mayor parte del tiempo pues aparecen esos colores rojos que son asociados a las barreras vale que es un poco lo que reflejaba las propias transparencias ahí os lo pongo barrier overhead vale las barreras vale eso para el caso estático para el caso dinámico bueno pues hay una distribución en algunos casos sí que aparece aquí problemas asociados a barreras pero bueno como está las medidas de rendimiento que voy a obtener se ven de alguna manera muy modificadas por la máquina virtual pues hago un análisis sobre las propias transparencias vale entonces bueno el dinámico sí que se ve que aparece muchísimo menos que antes o sea en el estático sí que hay aquí una sobrecarga muy grande asociada a las barreras estas 10 barreras estas corresponderían a las 10 barreras que tenía porque hay 10 trials pues cada trial se hace una una sincronización bueno pues por cada una de ellas es donde aparece en el caso del dinámico vemos algunas zonas de color verde que eso quiere decir que está ahí el hilo esperando a que le llegue la carga de trabajo y en principio el guiado pues vemos que apenas tiene zonas verdes hay mucho mucha menos incidencia de las zonas verdes por lo cual bueno pues en este caso es el que mejor rendimiento debería ofrecer vale que bueno eso se podría ver aquí también la propia en la propia consola que teníamos anteriormente pero bueno yo digo que este análisis pues si queréis os lo dejo para vosotros para no consumir lo que sería todo el tiempo vale pero bueno os lo he dejado ahí los códigos medianamente comentados para que bueno pues si alguno está interesado en reproducir lo que os estoy diciendo pues sería tan fácil como les comentar una línea y comentar la otra bueno dejaremos el guiado que era yo digo que en principio el que mejor rendimiento ofrecía pero al tener la máquina virtual pues su incidencia pues pues es mayor bueno antes teníamos como unos 100 no sé si llegaba a 100 90 y pico y al que le llegamos hasta 120 en algunos casos un rendimiento mucho mayor vale en principio en mi máquina es el que mejor rendimiento ofrecía en esta aplicación porque era el que menos desbalanceos de carga producía y más tiempo de ejecución más tiempo de los ciclos de reloj que se estaba utilizando de hecho ellos lo presenta con un código de colores la eficiencia que presenta vale bueno vamos al uvtun pues aquí estaría también un código de colores pero bueno repito en nuestro caso como está la máquina virtual pues desvirtúa todo tipo de medidas de rendimiento ya os dice ya os dice aquí que la eficiencia es bastante pobre utilizase la planificación estática o utilizase la planificación guiada que yo creo que era la que teníamos anteriormente bueno aquí esta debe ser con la estática perdón porque sí que se pone en relevancia lo que son todas las barreras pero bueno si nos pusimos aquí sí porque la otra me parece que llegaba al 40 y pico por ciento bueno ahí tenéis la propia la propia funciones yo digo que aquí la mayor parte bueno habría que hacer un análisis un poquito más pero la mayor parte del tiempo se debe fundamentalmente a las barreras que era lo que aparecía aquí donde más tiempo tardaba la propia barrera es por lo que se encontraba en la versión estática que era tan ineficiente vale ya no solamente es que tengamos muchas zonas verdes sino que además tenemos muchísimas barreras bueno y ya os repito que la que mejor soluciona menos me daba cuando la máquina no tenía la máquina virtual era la guiada que es la que teníamos bueno pues vamos a pasar al en el vtune como al último análisis que sería el análisis de la microarquitectura vale el análisis de la microarquitectura tiene la ventaja de que nos ayuda a conocer de manera muy muy fina motivos de ineficiencia es la principal ventaja se dividen en dos análisis fundamentales el primero sería en análisis de la microarquitectura o la exploración de la microarquitectura donde por medio de los contadores hardware me va a dar un análisis de dónde se están gastando o dónde se están produciendo la mayor parte de los tiempos de ejecución y si se producen muchos fallos de catch en la jerarquía memoria o incluso si hay fallos asociados a fallos de predicción de saltos etcétera y también tenemos otro que sería el de acceso a memoria que también es interesante nos mide mediante una serie de métricas los tiempos de latencia que tiene mi que tiene mi aplicación mediante un histograma pues cuáles serían los tiempos de latencia en función de la rutina en la que yo me encuentre y cuál sería la distribución para saber si se está utilizando la jerarquía memoria de manera eficiente o todo lo contrario o no y luego también me va a reflejar de alguna manera en el caso de tener una arquitectura de tipo NUMA sería interesante saber cuáles son los tiempos invertidos repito en latencia el número de ciclos de reloj que supondría acceder a esa memoria remota bueno pues si nos centramos en el primero de los tipos de análisis a nivel de microarquitectura bueno pues nos va a recolectar por medio de esos eventos hardware una serie de métricas que nos va a identificar problemas asociados a ineficiencias o bien de acceso a memoria o bien porque el paralismo a nivel de instrucciones no se esté explotando adecuadamente o bien predicciones de saltos incorrectas etcétera vale para ello bueno para reflejar de alguna manera cuál sería el flujo de ejecución de cada una de las instrucciones conviene recordar cómo funciona internamente a nivel de microarquitectura el procesador para hacernos una idea de qué es medidas o qué métricas es la que nos va a proporcionar este análisis de la microarquitectura entonces una instrucción normalmente conlleva varias fases una primera fase sería el fetch de la instrucción donde se busca la instrucción que incluso en el caso de un salto es una instrucción de salto ya se predice si el salto se toma o no se toma para planificar las siguientes instrucciones bueno se busca la instrucción después se decodifica la instrucción y se buscan los operandos fuente y los operandos fuente si están disponibles pues pasaría a esta estación de reserva vale esta estación de reserva sería la fase anterior a la ejecución puesto que tenemos que ver si esas instrucciones que se van a lanzar tienen dependencias de datos que estén todavía en curso ejecutándose vale entonces si estuviesen ejecutándose teníamos que esperar a que las instrucciones precedentes se completen para actualizar el banco de registros y coger el valor adecuado vale es decir que de alguna manera lo que vamos a ver si hay dependencias de esa instrucción con otras precedentes y si no tendríamos que esperar a que esas dependencias se resolviesen o bien porque las unidades funcionales también estuviesen completamente ocupadas ahora en el momento en el que la instrucción ya no presenta ningún tipo de dependencia con estas instrucciones precedentes y las unidades funcionales estuviesen liberadas pues pasaría a la fase de ejecución en el momento que pase a la fase de ejecución iríamos aquí alrededor del buffer y alrededor del buffer lo que haría es actualizar el banco de registros en orden de tal manera que de esa forma pues las instrucciones se completarían darían el retirement de manera ordenada y se mantendría la coherencia de ejecución bien bueno dicho esto lo interesante sería que para que a nivel de instrucción las instrucciones se ejecutasen de forma paralela una detrás de otra y se retirasen tantas instrucciones por ciclo de reloj como slots tuviésemos disponibles es decir que si permitimos un super escalar de lanzamiento hasta cuatro instrucciones por ciclo pues se completasen hasta cuatro instrucciones por ciclo eso sería lo más deseable de todo pero puede ser que no ocurra eso puede ser que no ocurra eso por múltiples motivos o bien porque la instrucción sea una instrucción de salto y las instrucciones que se están planificando son instrucciones de una rama del salto que no se toma y por lo tanto hay que eliminarlas y entonces ya lógicamente hemos llenado slots que posteriormente esos slots no sacan instrucciones que se completen útiles por así decirlo puede ocurrir que esa instrucción tenga una dependencia de datos de instrucciones precedentes y entonces tengamos que esperar más tiempo aquí en la estación de reserva de lo deseable o incluso puede deberse a que tengamos una instrucción que depende de unos datos que todavía no tenemos disponibles porque se ha producido un fallo de cache el dato no lo tenemos cerca todavía no ha sido suministrado el dato es decir que puede haber múltiples motivos por los cuales no se completen una microoperación por círculo y repito pueden ser problemas asociados a que no son capaces de lanzar y de codificar instrucciones por lo que mencionaba anteriormente porque haya fallos de cache o porque esas instrucciones dependan de otras instrucciones previas puede ser que esas instrucciones vengan de una rama de un salto que finalmente no se toma y por lo tanto hay que retirar porque se han predicho incorrectamente y por lo tanto no llegan a la fase de retirada final no llegan a completarse su ejecución o puede ser que ocurra que esas instrucciones en lugar de que tarden un ciclo por microoperación tarden más de un ciclo y conlleven más ciclos vale bueno pues todo eso es lo que recoge el análisis de la microarquitectura y como lo recoge pues lo recoge mediante este gráfico vale este gráfico lo que hace es recogernos problemas asociados a lo que os menciono aquí el primero de las versiones sería la versión A es que no hay problemas reseñables que la mayor parte de las instrucciones que se planifican se completan en un ciclo de operación y por eso tenemos que el verde es lo que corresponde a instrucciones que se completan en un ciclo es la parte más grande vale la parte verde es decir no hay problemas reseñables la parte B sería problemas asociados a memory bound instrucciones que todavía no pueden lanzarse porque estamos esperando a que nos llegue el dato de memoria vale por lo tanto la parte más grande sería la parte correspondiente a que tardan más de un ciclo por operación vale por eso aparecería o también puede aparecer el problema C y es que las unidades funcionales no están libres y aunque potencialmente tengo los datos disponibles no puedo lanzarlos porque las unidades funcionales están ocupadas por otras operaciones previas pero por lo tanto me tengo que esperar a que esa unidad quedase libre y va a tardar más de un ciclo por operación vale o tenemos el caso D en el cual no somos capaces de proporcionar instrucciones para que se haga el Fetch y la decodificación o tenemos problemas en el caso E que sería esta rama de instrucciones que se planifican pero finalmente no se completan porque corresponden a una rama de un salto que no se ha tomado vale bueno o la combinación de varios problemas como sería la E lo ideal es que nos fuésemos a el ejemplo A en el que la mayor parte de las instrucciones se completen en un ciclo de reloj eso sería lo más deseable vale y bueno aquí os pongo unos ejemplos un poquito más detallados un ejemplo en el que bueno aquí se retiran el 24% de las instrucciones en un ciclo de reloj hay un 14% extra que tarda más de un ciclo debido a problemas asociados a memoria hay un 27% de instrucciones que presentan problemas de búsqueda de la instrucción y el 12% pues se eliminan porque provienen de ramas del salto vale o sea que gráficamente podemos tener una E vale y este ejemplo pues que tenemos muy buena eficiencia porque la mayor parte de las instrucciones se completan en un ciclo de reloj vale y 62% se completan en un hipociclo de reloj vale hay solo un 5% de especulación incorrecta problemas a la memoria vale bueno puedo realizar el análisis de la microarquitectura pero como tenemos la máquina virtual repito que lo más probable es que se vea muy condicionado hay que borrar la máquina virtual activa y la demanda del uso de todos los hilos y todos los coles pues ha debido de haber algún problema que la ha tumbado entonces vayamos a la versión de OpenMP y vayamos a replicar este análisis que es el que estábamos haciendo bueno voy a borrar todos los análisis que teníamos previamente los voy a compilar de nuevo bueno me faltan las variables de entorno voy a poner las variables de entorno para que compile y para que genere el código paralelo y bueno voy a ejecutar el análisis de la microarquitectura fijaros que antes salían en torno a unos 100 gigaflops cuando estábamos realizando el vídeo con la máquina virtual y ahora han salido en torno a 160 para que veáis la diferencia y la sobrecarga que tenía la propia máquina virtual bueno pues voy a visualizar los resultados como ahora ya no estoy grabando el vídeo estoy capturando la pantalla desde linux directamente bueno pues se manifiestan los resultados que dejaban las transparencias es decir que prácticamente la totalidad de las instrucciones que se lanzan se retiran en un único ciclo de reloj y aquí aparece claramente como tenemos que tenemos un espiraba a nivel de cores muy elevado del 92% de los 4 cores físicos el 92% de esos cores son los que se están utilizando ¿vale? queda ya pone de relevancia que somos capaces de explotar el paralelismo a nivel de instrucción con esas 100% de las instrucciones se retienen en un ciclo de reloj y luego somos capaces de explotar el paralelismo a nivel de hilos con OPMP porque obtenemos una eficiencia bueno aquí aparece el 97% en la ejecución de ahora creo que era el del 92% pero bueno muy elevada en cualquier caso y la explotación de paralelismo a nivel de datos vectorial pues ya lo habíamos analizado previamente con la versión 3 en el en el interadvisor que es en la que se basa para realizar la versión paralela con OPMP ya solamente quedaría por último el acceso a memoria el análisis de acceso a memoria que nos permite identificar problemas asociados al uso de la memoria de la jerarquía de memoria y bueno en aquellos sistemas en los que tenemos el acceso no uniforme pues nos permitiría también adivinar los tiempos de latencia vale bueno la sintaxis para recolectarles es esta que está aquí el vtune collect memory access vale y luego el ejecutable yo igual que os he indicado en las demos anteriores he dejado el makefile preparado para que se pueda recolectar también lo que sería el análisis de memoria y la propia visualización vale como aspectos relevantes del análisis de memoria como hace uso de los contadores hardware me puede identificar el número de loa de store que se realizan los fallos de catch los accesos a memoria principal y a memoria principal remota como los dispositivos de tipo Numa vale incluso la fracción de ciclos gastados es decir aspectos relacionados con el sobrecoste que tienen los accesos de memoria ¿no? el número de ciclos que eso también está íntimamente relacionado con el análisis que vimos anteriormente de la microarquitectura lo va a generar como un histograma que lo deseable es que esté aquí en la parte baja en la utilización del ancho de banda hacia abajo es decir que tengamos una demanda de ancho de banda no muy elevada para que no se sature el bus de sistema incluso los tiempos de latencia que también lo que nos interesa es que sean tiempos de latencia bajos que tardemos poco tiempo en acceder a memoria el número de ciclos de reloj vale que tengamos una distribución parecida a esto cuanto más lejos estemos del inicio y tengamos una distribución más por aquí pues lógicamente peores van a ser los rendimientos asociados a accesos a memoria bueno aquí lo que os reflejo sería voy a comparar la versión 1 que si recordáis era la versión que utilizaba aquí os lo indico el array de estructuras frente a la versión 3 que utilizaba estructura de arrays y bueno aquí aquí tenéis los análisis la barra azul corresponde a la versión 1 en la que teníamos un 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 array de estructuras que era la menos eficiente recordad que era la que menos vectorizaba también y y es la que va más problemas de acceso a memoria va a presentar de hecho aquí os va a decir el número de accesos en load y stores la versión 1 tiene unos trece mil trece mil millones de accesos a memoria en load frente a la versión 3 que tiene unos siete mil millones es decir que se reduce considerablemente también aparecen los tiempos de ejecución porque se explota mejor el paralismo a nivel de de datos por medio de la vectorización a nivel de los stores también se reduce considerablemente y repito si sacamos aquí un histograma de la utilización siendo la barra azul la versión 1 y la barra azul más claro la versión 3 pues se pone de relevancia que tiene unos tiempos de acceso y un ancho de banda mucho mucho mayor una demanda de ancho de banda mucho mayor la versión 1 que utilizaba un un array de estructuras un array de estructuras frente a la versión 3 que utilizaba el esquema de layout de un una estructura de arrays que era la mucho más la más eficiente y aquí también se pone de relevancia en los tiempos de acceso a memoria con los tiempos de latencia claramente aunque la barra azul aquí aparece mucho más elevada está al principio es decir que tarda tiene unos tiempos de latencia menores en conjunto porque tenemos muchos más accesos con latencias bajas mientras que aquí en la barra azul oscura correspondiente a la versión 1 pues tenemos también esta barrita de aquí que corresponde a tiempos de latencia mayores que claramente está compensado por esta barra de aquí entonces lógicamente como era de esperar la versión 3 es mucho más eficiente respecto al acceso a memoria que la versión que la versión 1 y bueno esto es un poco lo que lo que trato de remarcar aquí a nivel de LOAD y Store lo que os he dicho y a nivel del histograma pues que tenemos que los tiempos de latencia para los LOAD de la versión 1 son mucho mayores que los tiempos de latencia de la bueno aquí está habría un error de la versión 3 y bueno con esto quedaría concluido el apartado correspondiente al OVTU y bueno voy a pasar a la parte de WANAPI que sería como la parte más novedosa la parte más novedosa que tenemos por parte de Intel como novedades como un nuevo paradigma de programación paralela que os voy a comentar un poco en que consiste os dejo estas transparencias aquí también que tenéis disponibles en teoría os las han hecho llegar y bueno lo que voy a comentar bueno pues tiene que ver con el WANAPI que es bueno como un modelo de programación unificado cuya principal ventaja y el punto fuerte que trata de explotar es que ese modelo de programación unificado permite generar código para diferentes arquitecturas para diferentes plataformas y bueno pues repito que eso es lo que el punto fuerte de WANAPI entonces bueno pues podemos comenzar como que tenemos varios retos desde el punto de vista de la programación porque en un mundo en el que la carga computacional debido al incremento en el volumen de datos pues se va moviendo hacia esa idea del Big Data y por lo tanto tenemos que procesar cada vez más datos y tenemos que el centro van a ser los datos incluso hay propuestas de generar hardware específico para tratamiento de de datos aquí os pone incluso que tenemos una gran variedad de generadores de datos y entonces tenemos que generar hardware específico para para esa variedad de generadores de datos también y eso lógicamente pues presenta problemas y retos retos a resolver como que un programador va a tener que programar aplicaciones para una amalgama de hardware completamente distintos y no tenemos de ningún lenguaje de programación unificado que esté soportado sobre esa variedad de hardware entonces bueno pues eso es un poco el punto fuerte que trata de de explotar WANAPI WANAPI es como una iniciativa que viene por parte de la industria y la idea de esta iniciativa es tratar de proponer un lenguaje que de alguna manera unifique la programación y tenga por ventaja que podamos desplegar esa programación en diferentes tipos de sistemas o de arquitecturas que tenga como punto en común la distribución de ese concepto sobre hardware distinto y bueno nos encontramos con una variedad de hardware muy diversa desde sistemas de sobremesa procesadores gráficos tenemos también procesadores o sistemas FPGA en el cual podemos describir la funcionalidad del circuito como nosotros queramos por medio de puertas lógicas incluso funcionales más complejas como son aceleradores específicos sobre todo diseñados para fases de inferencia en inteligencia artificial que tienen que ver con punto de redes neuronales luego como veis una de las principales ventajas que trata de 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 poner en valor el OneAppi es que ante esta amalgama de dispositivos generar un lenguaje que me permita interoperar y permita generar código para los diferentes tipos de arquitecturas esa es la principal ventaja que tiene la idea de OneAppi entonces OneAppi es una solución que ha propuesto intel aunque es un proyecto bueno pues que trata de solventar ese problema de amalgama de dispositivos en tornos de cómputo desde CPUs hasta aceleradores y bueno es una arquitectura que aunque es propuesta por intel está basado en unas especificaciones de código en abierto incluso aquí os lo indico tenemos que está soportado en general se basa en SQL y SQL no es ni más ni menos que una extensión también de C++ con unos patrones de cómputo paralelo para que se puedan expresar en diferentes arquitecturas entonces eso nos va a permitir un interfaz para trabajar a muy bajo nivel en arquitecturas específicas donde queramos explotar a un rendimiento máximo y también proporcionarnos una solución que no tiene por qué ser en arquitecturas a bajo nivel sino una solución más generalista que nos extraiga esa capa de constructores de hardware y bueno ya os he dicho que es una propuesta de un estándar que está soportado por el grupo Cronos en la parte de SQL y soportada por gran parte de la industria y bueno ya os digo que incluyen desde un lenguaje unificado hasta un conjunto de librerías optimizadas nativas esa es la principal características que ofrece el lenguaje que está soportado es el data para el C++ que bueno es la alternativa a tener un lenguaje unificado de que esté soportado por un vendor único y está pensado sobre todo para simplificar la tarea de codificación entre las diferentes arquitecturas y procesadores ¿vale? esa es la principal la principal ventaja ya os he dicho que está basado en SQL que está soportado por el grupo Cronos y de hecho este estándar de SQL está propuesto sobre todo para la programación heterogénea y bueno es muy probable que gran parte de las ventajas que va introduciendo Intel dentro de OneApp y dentro del data para el C++ pues se traslade luego posteriormente a SQL para que se conviertan también en un estándar es decir que está en plena evolución pero la principal ventaja es que no te ciñas única y exclusivamente a una solución que proporciona un único vendor sino que el grupo Cronos con la parte de SQL posea como esa estandarización de lenguaje de programación y bueno como os mencionaba anteriormente bueno incorpora o incluye un lenguaje diseñado para la programación paralela que era ese DEPC++ y también soporta las librerías más específicas que pueden incorporar el propio vendor que son bueno pues librerías destinadas a la alta productividad como son las librerías que hemos ya visto en la primera parte del Intel para el estudio como era la MKR la TBB e incluso librerías asociadas al Deep Learning o la IPP para el procesado de vídeos es decir todo ese tipo de librerías que de alguna manera Intel ya ha desarrollado específicas para sus arquitecturas pues pueden ser utilizadas también en este contexto entonces en este contexto podemos invocar a OneAPI como un código que estemos generando de manera generalista o como invocaciones a esas librerías que a su vez están optimizadas para las arquitecturas y el propio hardware es decir que como punto de partida sería la parte de SQL pero la principal ventaja que se presenta es que podemos también utilizar código nativo de los propios de los propios vendors bueno aquí os presento una transparencia así generalista como algunos de los actores que están promoviendo esta iniciativa incluso están realizando investigaciones sobre la iniciativa de OneAPI bueno aquí os dejo recogidas algunas de ellas por si alguno estuviese interesado pero para que veáis que bueno es una iniciativa que yo creo que sí que tiene bastante futuro por delante entonces lo que os decía la parte de OneAPI que en el caso concreto de Intel presenta una versión beta que es descargable de manera gratuita aquí os dejo un enlace por si alguno se quiere descargar de hecho todas las demos que he estado haciendo yo durante el conjunto de estos tres días del workshop están basados en la beta que proporciona Intel que me la ha descargado y he utilizado todas las herramientas que he utilizado están en la beta de Intel bueno pues que incorpora pues en la beta de Intel incorpora desde el propio compilador del data para el C++ hasta incorpora las propias librerías optimizadas para las arquitecturas de Intel que ya he mencionado anteriormente el compilador del data para el C++ incluso unas extensiones para análisis y depuración que en el fondo no es ni más ni menos que el Intel Advisor y el Intel Ubaytium que os he ido comentando a lo largo de estos talleres es decir que todo ello está disponible en la propia beta no solamente en el compilador compilador de Intel el compilador del data para el C++ y las librerías optimizadas sino que también las propias herramientas de depuración y de análisis como he mencionado a lo largo de estos días del taller entonces bueno aquí os dejo más o menos un resumen pero bueno yo creo que ya lo hemos comentado a lo largo de todo este tiempo tenemos un resumen de las herramientas tenemos una herramienta base donde sería como el core que están fundamentalmente el compilador de Intel y algunas de las librerías y luego librerías específicas en función del ámbito de utilización del OneApp para HPC y aquí os indico librerías específicas de C++ Fortran para IoT para Machine Learning o Deep Learning para OpenVINO para si queremos fase de inferencia de productos relacionados con inteligencia artificial bueno pues esto sería el ecosistema en su conjunto donde repito que toda la beta os la podéis bajar os podéis bajar lo que sería el paquete básico de la base y luego aquel paquete que queráis utilizar vosotros y todo de manera de manera gratuita bueno pues que incorpora el paquete básico bueno pues el paquete básico la distribución básica del OneApp están disponibles sobre todo herramientas de Intel como serían los propios compiladores las bibliotecas aquí os lo digo ¿no? el propio compilador de paralelo tenemos la distribución de Python y también incluso tenemos una extensión al uso de FPGAs las librerías optimizadas como la MKL la de data analytics la TBB y herramientas de depuración ¿vale? es decir que con la el OneApp y base podemos tener casi todas las herramientas que os he ido comentando a lo largo de este taller ¿vale? esa es la principal ventaja y entonces tenemos desde el compilador del data parallel que ahora os comentaré un poquito más en detalle y cómo se puede utilizar ¿vale? desde el propio compilador que a su vez por debajo invoca al runtime y ese runtime se podría ejecutar en los diferentes arquitecturas ¿vale? bueno os dejo más información aquí referente a cómo funciona porque también hay una herramienta que me parece muy interesante que es la de ayuda de migración de código cualquier código que esté escrito en CUDA se puede traducir a este data parallel C++ incluso aquí nos indica a Intel que el 80 o el 90% de las líneas de código se migran automáticamente y os genera código que perfectamente es seguible por cualquier humano entonces bueno pues tenemos como punto de partida cualquier desarrollo que habéis que hayáis realizado en CUDA o incluso en OpenCL también hay algunos algunos por parte de Intel que lo comentan cómo traducir ese código desarrollado en otros paradigmas de programación a C++ que es el objetivo de esta parte final del taller que es en lo que me voy a centrar pero bueno ya os digo aquí que bueno tenéis más información os la dejaré aquí referente a las herramientas y al entorno del WANAPI pero bueno ya os digo que gran parte lo hemos ido comentando a lo largo del taller ahí tenéis el InterAdvisor el depurador el B2N etc y voy a pasar para que veáis la parte que me parece más interesante que es cómo poder hacer uso del WANAPI por medio del Data Parallel C++ es decir de esa idea que tenía SQL de patrones paralelos etc cómo podemos portar un código que tenemos directamente para este Data Parallel de C++ entonces bueno pues que os voy a comentar aquí y acabo con esta última parte bueno pues lo primero lo que os voy a decir es que es realmente el C++ vale el Data Parallel C++ os voy a comentar un ejemplo que es un ejemplo muy sencillo que es muy fácil de seguir que es el ejemplo de la suma de dos vectores para que veáis como como se generaría ese ejemplo directamente con el CPE con el DPE C++ con el Data Parallel C++ luego os comentaré cómo se realizaría el proceso de compilación y de ejecución y luego por último pues haría el análisis en el ejemplo que hemos estado utilizando durante todos estos talleres que es el ejemplo de cálculo de potencial eléctrico por medio de Coulomb vale este ejemplo de N cuerpos y bueno ya os lo comentaré y con ello acabaré y os haré un análisis de este ejemplo y del rendimiento de este ejemplo con las herramientas que hemos estado utilizando hasta ahora sobre todo con la parte del VTune para que veáis bueno pues problemas de desbalanceo de carga que se encuentran en el propio compilador etc vale repito es una versión beta que todavía no está está comercial está disponible para testeo y para ir probando las cosas entonces bueno pues ya veremos que hay algunas ineficiencias que todavía hay que seguir trabajando bueno ¿qué es el data parallel C++? bueno pues el data parallel C++ bueno como he indicado anteriormente pues es el lenguaje de alto nivel que han diseñado pues para expresar de manera paralela las aplicaciones ese es el nuevo paradigma de programación que repito que comenta la gente de Intel ¿no? y entonces se basa en C++ es decir se basa en C++ y sobre todo se basa en patrones de paralelismo de SQL y bueno la idea es que ofrezca unos rendimientos similares a otros lenguajes compilados como como los que hemos visto anteriormente de OpenMP con vectorización etcétera ese es el objetivo ¿vale? aunque aún todavía falta un poco pero bueno ya os decía que se basa en SQL que está soportado por el grupo Cronos y esto facilita la explotación de paralelismo y programación heterogénea que es en principio para lo que diseñó el grupo Cronos el paradigma de programación de SQL y esto tiene la principal ventaja que nos permite incorporar una implementación sencilla para ejecutarla en dispositivos heterogéneos bueno ¿qué es lo que añade la gente de Intel? bueno pues añade características especiales y adicionales sobre este modelo de SQL como puede ser el modelo de memoria compartida unificada puesto que los procesadores gráficos integrados que tiene que tiene Intel pues comparten la misma espacio de memoria que la del procesador entonces no tiene por qué haber dos espacios de memoria distintos puede ser uno compartido unificado es decir le añade esa ventaja le añade otro nivel de paralelismo extra como sería el n de range de subgrupos incluso colas en orden que en principio están en desorden etcétera bueno en cualquier caso la principal ventaja es que algunas de estas mejoras que va proponiendo Intel en el estándar de OneApp pues es muy probable que en un futuro las incorpore el propio SQL es decir que vayan de la mano ¿vale? bueno y qué es bueno pues como decía está basado en C++ extiende C++ con el data para el C++ a través de bibliotecas y plantillas que están soportadas por SQL ¿vale? entonces ya tiene hay un compilador en abierto que proporciona Intel incluso que se podría descargar y compilar o también utilizar los binarios los binarios que sería la versión comercial que tiene Intel ¿no? que viene como la parte de Intel OneApp ¿vale? que tiene todas las características de data para el C++ y SQL que son compatibles que tienen la versión abierta ¿vale? y el proyecto bueno pues es la de fusionarse con las ramas superiores del LVM y el CLAG ¿vale? y otra de las ventajas es que bueno el C++ tiene soporte para las GPUs de Intel integradas a partir de la generación 9 y los dispositivos a partir de esa generación dispositivos posteriores ¿no? entonces la parte del runtime pues estaría plenamente integrada es decir luego ya veremos con la demo cómo podemos ejecutar simultáneamente el mismo código compilado para una GPU como para una CPU ¿vale? de manera análoga vamos a ver mediante un ejemplo de cómo se puede llevar a cabo el desarrollo con el data paralel C++ y luego ya veremos cómo cómo podemos ejecutarlo en en la máquina en la que tengo ¿vale? bueno entonces aquí os dejo un pequeño fragmento del código común que deberían de tener todos los ejemplos donde se incorpora o se incluye la cabecera de SQL que define la propia API incluso se podría especificar una extensión para FPGAs aunque en principio este no es el propósito de este workshop si alguno estuviese interesado pues que contacte con la gente de AniSoft o que me lo redirija a mí porque tengo algún trabajo que he realizado para la parte de FPGAs pero bueno sería incluir una extensión de FPGAs que luego podría generar código para la propia FPGAs partiendo también de este esquema de tipo SQL ¿no? bueno hay que definir estos espacios pues para decirles que espacios son de memoria de lectura o escritura ¿vale? y bueno esto necesariamente tendríamos que compilarlo con este flag que activa la función lambda aunque es cierto que a partir de la versión beta04 pues ya no es necesario porque lo incluye por defecto simplemente reseñar que a día de hoy me parece que la versión que yo tengo instalada en el portátil es la versión beta07 es decir que ya por defecto las últimas versiones están soportadas bueno pues vayamos a la suma de vectores tras incorporar la cabecera relacionada con la API de cycle o de cycle mejor dicho aquí tengo la suma de vectores donde tengo la array a, b, c y lo que voy a hacer es sumar la array a al b y lo almaceno en c algo bastante sencillo bueno esto sería el código en general que expresa este nivel de paralelismo hay una parte que corresponde al código del host que sería esta parte de aquí y esta parte de aquí correspondería con el código del dispositivo no lo he mencionado pero el data para el c++ se basa también en un modelo host device como el de CUDA o el de OpenCL exactamente igual entonces el host en el host se encarga de la reserva de información inicialización incluso la creación de en este caso de las colas de los contextos y del lanzamiento de los kernel vale y solamente la parte del acelerador es la encargada de ejecutar ese código entonces bueno pues ahora lo veremos un poco más en detalle pero esta parte repito se ejecuta en el host y esta parte de aquí se ejecutaría en el propio dispositivo que es lo que se conoce con el nombre de kernel y bueno luego esto simplemente sería para visualizar el resultado final pues también se ejecutaría en el host igual que siempre repito el modelo en el que se basa es un modelo host device donde el host es el encargado de ejecutar toda esa parte de control inicialización incluso del propio dispositivo y solamente se iría descargando en el dispositivo por medio de estas colas objetos asociados de memoria que es un poco lo que aparecería aquí o aquí objetos asociados a memoria y objetos relacionados con el propio kernel o código vale entonces eso es lo que habría que indicarle y normalmente la comunicación pues se suele realizar entre la memoria del host y la memoria global del propio dispositivo el modelo es un modelo muy parecido al modelo de OpenCL o el modelo de CUDA es enalo bueno volviendo al ejemplo pues lo primero que vamos a hacer es crear unos buffers para interaccionar con esta memoria que tenemos reservada en el host bueno denominamos y declaramos la parte donde correspondiente a este modelo host device que donde se va a invocar el propio kernel entonces es importante separarlo con estas llaves para indicarle específicamente que esta parte de aquí va a corresponder con el código asociado al lanzamiento del kernel vale entonces repito generamos estos buffers estos buffers van a ser el método de intercambiar los que son punteros en el fondo intercambiar información entre el propio dispositivo y el host vale luego crearemos la cola para lanzar los trabajos en donde van a estar asociados a estos buffers que sería esa interfaz de comunicación en la propia cola añadiríamos lo que llaman los accesors o son los los punteros a los buffers para realizar ese intercambio estos buffers estarían internos al propio dispositivo entonces se reserva ese espacio de memoria y claramente aquí le indico la direccionalidad que tiene es decir que este buffer a que a su vez estaba asociado con esta a pues tiene un carácter de lectura porque aquí lo voy a leer en el propio en el propio kernel la b exactamente igual y voy a escribir en el c que es donde escribo el resultado luego lo que especifico es la direccionalidad y en este caso pues le indico que están en el host vale para que el acceso sea del del host ese sería el lanzamiento propio del kernel donde se invoca la suma vectorial y entonces el modelo que se lanza es el parallel for que es un modelo de tipo lambda es un objeto de tipo lambda y donde cada work item lo que va a ejecutar es esta línea de código vale es decir que cada work item va a ejecutar en función de su i su identificador i va a ejecutar la suma del vector a y el b y lo va a guardar en c vale yo creo que se entiende bastante bien bueno y si que el 1 2 1 requiere indicar el nombre de la función lambda y bueno se podría obviar si se indiquase con este flag eliminarlo pero bueno eso ya repito a gusto de cada uno de nosotros y luego en el caso de la función lambda lo que si que hay que indicar es el rango que en este caso serían 1024 iteraciones porque el vector es de 1024 componentes y también habría que indicarle el identificador de cada work item vale cada work item su identificador bueno pues va a ser esta i va a ser el identificador de cada uno de los work items vamos a tener 1024 work items y ese va a ser el propio identificador ya os decía que el modelo que sigue es el modelo host device y también hereda otros conceptos asociados como sería la distribución de los niveles de paralelismo de hecho sigue un vocabulario y una jerga muy común tanto en CUDA como en OpenCL como en SQL tenemos el nether range para indicarle en el aspecto global el número de work items que se agrupan en group groups que serían estos work groups de aquí incluso podríamos poner un nivel extra que sería este de subgroups vale en la cual sería como otro nivel de jerarquía de abstracción paralela vale pero bueno eso ya depende ya de cada una de las aplicaciones las construcciones paralelas pues podemos indicarlas de manera básica como esta sería como estas dos que teníamos inicialmente la primera el single stack se ejecutaría el kernel pero solo con un work item con un único work item que es el modelo más adecuado en el caso de utilizar una FPGA es el modelo que es el que nos indican en todos los manuales de las FPGAs que es el que habría que utilizar y luego internamente habría que tratar de explotar un modelo de paralelización por medio de pipeline luego tenemos el parallel for que es el que se indicaba anteriormente donde en este caso bueno pues especifico los rangos de manera básica vale en este caso pues 1024 por 1024 por 1024 aquí especificaría de manera específica el n de range con work group de 16 por 16 por 16 y luego tendríamos ese último esquema jerárquico donde se generaría dos como dos niveles de paralelismo jerárquico es un primer nivel de paralelismo que sería en estos n de range y luego por debajo este otro nivel de aquí que sería un nivel por debajo de este de aquí vale pero bueno ya os digo que son las construcciones paralelas que están soportadas en el data paralel C++ y bueno ya por último una vez que se ha acabado el código del host que se invocaría aunque se invocaría esto parte en el host y en el device pero que tiene que ver con la descarga de este código tenemos esta ejecución que sí que se realizaría en el host que sería para visualizar el resultado y bueno la escritura en el buffer de salida en esta C está de manera implícita aquí y no se completa aquí en estas llaves lo que se le indica internamente bueno se le indica el propio compilador es capaz de visualizarlo que tiene una dependencia de datos de entrada en la A y la B y tiene una dependencia de salida que sería la C es decir que hasta que no se completa la C no podemos ejecutar esta parte de aquí luego conlleva de alguna manera intrínsecamente una operación de wait al finalizar la llave hasta que no se complete el propio kernel para que se pueda ejecutar la visualización ¿vale? de manera así luego ¿cómo podemos seleccionar el dispositivo? pues para seleccionar el dispositivo por defecto si no se le indica nada y se crea la cola pues por defecto seleccionaría el dispositivo por defecto aquí aparece default selector que aquí os lo indico el data para el C++ por defecto seleccionaría el dispositivo que tiene mayor capacidad computacional o bien en función de la valor que tuviese esta variable de entorno del secret device type si el secret device type está fijado a host CPU o GPU pues es el que escogería él por defecto el que tuviese la variable de entorno bien es cierto que se puede especificar de manera concreta el dispositivo o bien una GPU o bien un acelerador o bien una CPU o bien el host ¿vale? o también se puede indicar dentro de la clase si creásemos una clase pública para para una funcionalidad que queremos que se pueda descargar en cualquier tipo de dispositivo ¿vale? serían las maneras ¿vale? bueno, pues en este caso antes no lo he añadido pero ahora cuando cuando defino lo que sería la cola pues aquí le indico que el dispositivo a seleccionar sería la GPU ¿vale? bueno pues más o menos esto sería esta parte se puede simplificar un poquito el modelo de hecho aquí os digo siguiendo el estándar de C++17 y bueno aquí os sería como una actualización del soporte de estos esquemas de paralización ¿no? ya os digo que esta funcionalidad por ejemplo está soportada a partir de la versión 0.4 bueno pues ¿cómo sería el modelo de ejecución y el de compilación? bueno aquí tendríamos el código el código fuente lo pasaríamos por el propio compilador el propio compilador me generaría un objeto y con la fase de linkado que a su vez genera el código asociado al dispositivo tendríamos en un único ejecutable toda la funcionalidad ¿vale? es el mismo modelo que entre comillas había en CUDA en un mismo ejecutable está el código embebido para la parte del host y la parte del dispositivo eso es más o menos la idea y en tiempo de ejecución pues a medida que se va ejecutando el ejecutable pues el propio runtime del data parallel C++ distribuye ese carga en el dispositivo pues en el procesador de Intel o bien en la GPU integrada o en la FPGA o donde nosotros digamos ¿vale? eso es más o menos la funcionalidad bueno pues a continuación lo que voy a hacer es siguiendo el trabajo realizado a lo largo de estos días en el workshop utilizar el mismo ejemplo el mismo ejemplo con el que hemos venido trabajando que era el del cálculo del potencial eléctrico el cálculo del potencial eléctrico recordar que teníamos que calcular el potencial eléctrico en una serie de puntos para ello nos utilizábamos esta ecuación de aquí y bueno podíamos utilizar una array de estructuras una estructura de arrays como voy a partir del código más óptimo que ya hemos estado estudiando anteriormente bueno pues me voy a partir del layout en memoria en el cual pues tenemos una estructura con arrays que era en principio el que mejor resultado ofertaba en aspectos de vectorización el que mejor resultado también proporcionada en aspectos relacionados con explotación de la jerarquía memoria como se puso en valor en la última parte del profiler del uvetio vale entonces bueno ese va a ser el código de partida y este va a ser el código bueno voy a tratar de visualizarlo porque para que se entienda y se vea claramente bueno pues bueno ahí se añadiría la parte de SQL el programa principal sería este igual que aquí le añado que esté disponible a la API de SQL ahí tenía los tres parámetros de entrada la M para el número de cargas la N para el número de puntos donde quiero evaluar el potencial eléctrico bueno y el número de de iteraciones pues para realizar la simulación teníamos una fase inicialización eso es igual que antes y aquí ya empezaría la parte de 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 voy a seleccionar la cola que voy a seleccionar va a ser una cola asociada a la CPU bueno esto simplemente es para visualizar el dispositivo que estoy utilizando para que cuando aquí cambie CPU en lugar de CPU ponga GPU pues que efectivamente vea que el dispositivo seleccionado es la GPU esta sería la fase de los báferes vale la creación de los báferes que lógicamente como aquí tenemos las cargas en la X la Y la Z y el valor propio de la carga esto era la estructura de Arrays pues yo lo que hago simplemente aquí es indicárselo vale indicarle que bueno me voy a crear unos báferes para cada uno de ellos para la X para la Y para la Z para la carga bueno y en este caso el potencial porque tengo que escribir el resultado del potencial calculado en este vector de aquí vale bueno pues aquí comenzaría el código voy a habitualmente esta parte se realiza aquí dentro pero como el trial lo voy a repetir varias veces pues ya he seleccionado el mismo dispositivo y he creado la misma cola y solamente se lanzará el kernel pues n veces vale entonces aquí internamente crearía el acceso a los báferes vale entonces esto serían punteros que se acceden desde desde el desde el dispositivo para poder acceder a la información y pues de nuevo la X la Y la Z serían en modo lectura bueno la Q en modo de lectura y solamente el potencial que es donde escribo el resultado pues sería modo de escritura vale y aquí de nuevo generaría un parallel for con la rutina equivalente del calculate electrical potential donde lo que le especifico es que cada work item va a tener este IDX vale y con este IDX pues aquí se va a escribir el resultado y este código pues era el que originariamente vectorizaba vale donde se calcula el cómputo de el potencial eléctrico para cada una de los puntos vale y aquí se recorría para todas las cargas asociadas que era el el bucle que aparentemente vectorizábamos en las versiones 1 2 3 etc vale y nada bueno aquí esperamos a que la cola concluya y bueno ya simplemente en la fase final esta pues es para imprimir los resultados y demás vale bueno pues yo creo que más o menos queda claro este es el mismo código vale lo único que lo copia del otro lado y ya está vale queda claro pues esto la clave estaría aquí aquí perdón la distribución de carga de trabajo y en este paralel for pues es donde donde se distribuye la carga de trabajo entre a través del data paralel c++ bueno he creado otra versión desarrollada con oneapi para compilarse con el data paralel c++ es la versión dpcpp de nuevo con el make se compilaría y bueno lo que voy a comentaros aquí es como se puede visualizar toda esa información por medio de las herramientas de profiler que hemos estado estudiando a lo largo del taller pues todas las herramientas que estaban disponibles en la suite del paralel estudio como van a estar ahora en la parte de oneapi que sería como el punto de confluencia entre la parte de oneapi y todas las herramientas que a su vez ha ido desarrollando ya intel bueno pues ese es el modelo en el que en el que se va a basar por lo tanto puedo reusar todas las métricas que hemos visto antes del uvetune como era un análisis generalista del rendimiento los hotspots los accesos a memoria o a nivel de microarquitectura igual que antes pues para visualizarlo pues podría abrir del uvetune y visualizarlo tal cual bueno pues perdonad voy a pasar a invocarlo y voy a pasar a ejecutarlo vale entonces voy a compilarlo para que me haya trampa en cartón lo estoy compilando aquí con el propio compilador del data parallel c++ me generaría este el curón bueno podría invocar o con el make run o directamente tal cual vale y bueno daría como de media unos 100 gigaflops bueno que difiere un poco de lo que habíamos obtenido anteriormente con open mp que iban en zona 160 pero que nos da un rendimiento relativamente bueno o sea simplemente expresando el código aparentemente vamos a tener el modelo vectorial y el modelo de paralización en el procesador disponible vale entonces bueno pues es un poco lo que quería lo que quería expresar y de hecho si funciona que esta mañana al menos funciona me voy a conectar al al cloud de intel que tiene gpus integradas con soporte de de guanapi vale me acabo de conectar a un nodo un nodo con gpu a ver si esto funciona vamos a ver si efectivamente tenemos un nodo con gpu o la red va un poco lenta esto ya me pasó esta mañana también cuando estaba preparando la demo voy a tratar de volver a abrir otra cell porque esta mañana también me pasó lo mismo voy a conectarme a un nodo con gpu pues tampoco a ver si funciona voy a borrarme esos dos dos que por alguna razón las he dejado bueno esto es el efecto demo como siempre hay algo que que no funciona bueno en teoría me ha dado una gpu habrá que ver si me la da o no me la da voy a irme a la versión esta de aquí voy a compilarlo voy a compilarlo y ejecutarlo para 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 vamos a poner la cpu inicialmente bueno ya lo he hecho el bitlink pues está claro que el clúster de intel está bastante regular porque esta mañana funcionó pero está claro que por alguna razón los nodos gpu pues por alguna razón los nodos gpu los deja bastante regular de hecho no ha matado el job sigue ahí activo pues ya no me acuerdo a ver voy a como un a ver espérate vamos a ver si esto funciona pero por algún motivo esta mañana ya me dio algún problema si no me conectaré a un nodo normal pero no tendrá gpu bueno pues a ver si funciona esto vale tengo esta la cpu así bueno da 160 y ahora voy a utilizar la gpu que me parece que salían como unos 133 gigaflops bueno aquí sí que indica que el dispositivo seleccionado es la cpu 133 sería el uso de la gpu que sería esta gpu integrada y el código evidentemente es el mismo vale bueno simplemente por comentar y ya ir acabando estas sesiones bueno luego revisar esto simplemente por ir acabando ya esta esta parte esto es en la máquina local que yo tengo vale me da un torno a unos 100 gigaflops mientras que la versión open mp y vectorización me da unos 160 aproximadamente es decir que no obtiene el mismo rendimiento y bueno pues lo que trato de incluir en las siguientes transparencias es la razón la razón por la cual el data paralel c++ no obtiene el mismo rendimiento que la versión entre comillas tuneada por mi con la máxima eficiencia que ya hemos visto que se obtiene la máxima eficiencia a nivel de vectorización a nivel de paralismo a nivel de instrucciones y de uso de cores ¿por qué se debe eso? bueno pues os lo hago aquí lo primero que he hecho es hacer un hotspots vale voy a visualizar con el vtuner hotspots y voy a ver que es lo que que es lo que ocurre vayamos a la versión de esta de aquí entonces si analizo con el hotspots vamos a ver que la distribución del número de hilos entre los cores es un poco peor que la distribución que teníamos originariamente con openmp vale aquí aquí se pone de manifiesto fijaros que para 8 cores lógicos tenemos un nivel de paralismo muy bajo respecto a un único hilo vale y de hecho si nos fuésemos al trade efficiency aparte de sacarnos este este valor y visualizásemos como es como es la distribución fijaros la cantidad de tiempo verde que está presente vale de hecho solamente en esta región de aquí es donde se está explotando de manera concreta el paralismo a nivel de hilos vale el resto pues todo este tiempo pues apenas está siendo capaces de explotar de manera paralela vale luego aquí por defecto para que veáis ya esto ya más a nivel de curiosidad en realidad por debajo cuando estaba esa construcción de del data parallel de c++ del parallel for por debajo lo que nos está invocando son a las librerías del tbb queda aquí reflejado el tbb worker es decir que por debajo lo que está utilizando intel en este caso es la propia desarrollo de librerías que ha generado para para código paralelo ¿no? entonces eso bueno simplemente es para que lo tuviese luego los principales falta de rendimiento asociado al propio código repito que que está motivado fundamentalmente por el desbalanceo de cargas y como hay muchos hilos de ejecución que nos están ejecutando apropiadamente vale solo a partir de esta fase de aquí es donde tenemos que la mayor parte de los hilos están en marrón y bueno se ejecutan en paralelo vale esas 10 iteraciones que se ejecutan y irían en paralelo bueno eso es un poco lo que he puesto aquí de relevancia bueno esto es en otra simulación ahí se evaluaría la eficiencia a nivel de hilo esto sería la versión openmp esto sería la versión con el data parallel c++ bueno ahí os lo he indicado en las secciones verdes o en mi ejecución pues como os ha puesto de relevancia si nos vamos incluso a nivel de análisis de la microarquitectura pues también aparece presente que tenemos más fallos asociados sobre todo al acceso a memoria vale a como tenemos mayor estrés en la jerarquía memoria en la versión data parallel c++ como la versión openmp vale de hecho en la versión openmp y si recordáis el uvetium incluso llegábamos a un porcentaje de instrucciones retiradas del 100% en esta ejecución pues me salía el 70 vale y el mismo análisis bueno y ya por último era el análisis de la cpu que os lo comento aquí podéis conectar al cloud de intel que tenéis hasta tres o cuatro meses de acceso disponible de forma gratuita y bueno seleccionando los nodos que contienen gpu pues ya os he visualizado como podemos ejecutar el código directamente en la gpu con un rendimiento francamente bueno porque es bastante parecido al rendimiento que ofrece casi un procesador de propósito general de 160 a 130 gigaflops no es decir que bastante bueno y nada más por mi parte pues esto es la parte final de este taller espero que os haya gustado que os haya valido también y lo dicho cualquier cuestión técnica pues poneros en contacto con la gente de anisof a ver si os la puedo solucionar y cualquier otro tipo de cuestiones de temas de licencia de tema de marketing pues de nuevo os animo a poneros en contacto con ellos porque bueno pues van a dar solución y os van a redirigir a las personas que tienen que tienen capacidad para solucionarlo bueno pues por mi lado nada más ya os he dicho hemos hecho un recorrido del intel para el estudio el primer día en el resto de días pues hemos estado viendo herramientas para mejorar y modernizar los códigos a nivel de compilación o a nivel de utilización de librerías y de herramientas de profiling y luego por último pues lo que se ha tratado de comentar aquí con el one api es como el punto de confluencia que pretende llevarla en la parte de intel software pues para proporcionar una solución paralela basada en cycle e incorporar todas las herramientas de perfilado y demás que hemos estado estudiando en el resto de del taller pues nada más por mi parte muchísimas gracias por su atención y espero veros en otro evento como gracias